Tengo tantas cosas para decirte No sé qué hacer para comenzar Ternas recordasos, doces saudades De miña madeira y de mi fuchado Pais, hermanos y mis amigos Mi pequeño amor que allí dejé Dos paseos, pelas levadas Beijinhos madrenses que guardé Una nube escura tapava meus ojos Meu corazón batía más de 100 Adeus madeira, punxal de mi alma Yo voy a Jersey y más volveré Madeira, miña, dos meus amores Un chal querido y a del sol Que grande orgullo ser fillo teu Ser madeirense e o millón Tome un chal, a catedral da sed Rivera brava por toda cruz Más chico meu pico ruido Cámara de lobos y camacha Quemadas, corraldas, freiras y feal también Sou madeirense, que vive en Jersey Teño saudades do meu punxal Traballo duro para que un día Poder de nuevo para ti voltar Nunca sabrás do meu sofrimento En aquella ilha que yo estive lá Non terão nada, sino gañas Porque tu no és dos de lá Mas hoje em dia nos reconhecen E nos ofrecen su amizade O conseguimos con noso esforzo Su or trabalho es en descansar Mi Madeira, all my dreams Mi sweet un chal, island of my heart I am very proud to be your son This is why I want to sing this song My punxal, da sed, catedral Ribeira brava por toda cruz Más chico, pico ruido Cámara de lobos y camacha Queimadas, corraldas, freiras And fa all is well I am a Madeira, who lives in Jersey With history missing my punxal I'm walking far, so that one day I will return to my Portugal Teño saudades de miña Madeira E un poco menos de ficar aquí Sou madeirense, sou portugués Mas tamén gosto desta Jersey Teño tantas coisas para dizerte No sé que facer para acabar Ternas recordas hoxe Doces saudades De miña Madeira E do meu punxal Sabrosona Sabrosona, vámonos pa Madeira De mi corazón Para voces, mis hermanos Madera Jersey Alle la guia Jersey euffume Madera Jersey Jersey euffume Madera Jersey Jersey euffume Todos mis hermanos Madera Jersey Jersey ¡Suscríbete al canal!